En 89 años puede ser un Miguel de Libes o muchos a la vez. Está el de Libes amante de la naturaleza, está el de Libes dibujante. Son solo dos ejemplos de todos esos de Libes que descansan en el libro de Miguel de Libes, Vida y Obra de un escritor. Es el regalo de cumpleaños que la editorial Destino ha querido hacerle a uno de los escritores más importantes de nuestra historia cuando se cumplen 100 años de su nacimiento. Pero volvamos al de Libes dibujante. De Libes dibujaba muy bien y de hecho su primer trabajo en el norte de Castilla fue que trabajó como caricaturista. Fue una de esas aficiones que desempeñó y que sin abrir las páginas de este libro muy pocos conocen, como su amor por el campo, el de su valladolid. Y había un buenísimo motivo. Esa relación que siempre tuvo de Libes con el campo, con la naturaleza, con el aire libre, se la debía a ese abuelo francés que era sobrino del compositor Leo de Libes. Su abuelo le inculcó el amor por la naturaleza, pero el amor por viajar lo cultivó él mismo. Un de Libes viajero que contradice esa imagen de novelista encerrado en su casa. Tiene cinco libros de viajes. De Libes viaja durante una época de su vida por Sudamérica, es profesor invitado en universidades norteamericanas, viaja por toda Europa en coche conduciendo. Y además también está el de Libes del celuloide. De Libes le encantaba el cine. De Libes trabajó en el doblaje al castellano de Doctor Sivago, la película de David Lynch. Y yo admiraba tu poesía, gracias. No la admiraría ahora, la encontraría absurdamente personal. Normal que varias de sus novelas acabasen en la gran pantalla. Una vida que nació hace un siglo y que no cabe en una película, pero sí en un libro. Ellos son pues en buena medida mi biografía. Nada más. Gracias.